Esta semana algunas y algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de vivirlo en Barcelona en primera persona, pero nos consta que en Euskal Herria miles y miles de vascos y vascas han visto y escuchado con atención el nítido mensaje que Cataluña ha dado al mundo. Miles de ciudadanos y ciudadanas unieron sus manos en la vía catalana hacia la independencia para decirle al Estado español que Cataluña se va. Y hoy, pocos días después del decimoquinto aniversario de la firma del acuerdo de Lizarra Garasi, con toda la humildad del mundo, pero alto y claro, quienes formamos Euskal Herria Bildu, queremos decir que nosotros y nosotras también nos vamos. Euskal Herria también se va. Y para poder irnos, Euskal Herria necesita su propia vía. Aquí estamos para proponer la vía vasca a la soberanía. Vía vasca para construir de manera compartida nuestra casa. Porque, en nuestra opinión, la ciudadanía de Euskal Herria se encuentra ante el reto de aprovechar la oportunidad histórica de trazar su propio camino. Por eso queremos invitar a toda la ciudadanía a implicarse y compartir el reto de acometer la autoorganización de una Euskal Herria soberana por vías democráticas. Las consecuencias de la dependencia hacia los estados son cada día más graves. La ciudadanía de Euskal Herria tiene razones de peso para estar preocupada. Nuestro pueblo está dividido, no es reconocido como nación y, en consecuencia, carece de mecanismos político-institucionales que nos permitan decidir libremente. Los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria no podemos organizarnos libremente y esa situación de dependencia dificulta el desarrollo de nuestro pueblo. Los estados español y francés nos han negado como nación durante siglos y, también, en la actualidad, a consecuencia de dicha negación a los vascos y vascas, se nos impone una relación de dependencia hacia dichos estados. Esa relación de dependencia, en un contexto de crisis, está situando en grave riesgo cada vez más derechos básicos de la ciudadanía de nuestro país. Además, los estados francés y español quieren poner límites a las ansias de paz y cambio político que nuestro pueblo tiene desde hace mucho tiempo y, por ello, desprecian la oportunidad inmejorable que se ha abierto en Euskal Herria para la normalización democrática del país. Pero hay, hay otras vías. Todo no es oscuridad. Todavía es posible hacer frente a esa situación. Nuestro pueblo ya ha demostrado en repetidas ocasiones que dispone, posee de determinación, incluso en los peores momentos, para llevar adelante empresas como esta. Disponemos de un gran patrimonio como punto de partida. Un pueblo que desea vivir en paz. Un pueblo que desea vivir en libertad. Un pueblo que se siente capaz de autoconstituirse, autoorganizarse y autogobernarse. En Euskal Herria, aunque existen diferentes sentimientos nacionales y diversos proyectos políticos, cada vez de forma más notoria se afianza la tendencia a hacer política endógena. Desde aquí, para quienes aquí viven. Y, además, la cerración de los estados español y francés para establecer otro tipo de relaciones con los pueblos que habitan dentro de sus fronteras, ha hecho que el nivel de adhesión a dichos estados decrezca de forma considerable en toda Euskal Herria. Por tanto, poco podemos esperar de un camino que se haya, a día de hoy, completamente agotado. Ya es hora, pues, de que nos movamos. Es hora de dirigirnos a nuevos escenarios, por la misma senda de las iniciativas puestas en marcha en Escocia, Cataluña y otros pueblos. Pero debemos hacerlo a nuestra manera, teniendo en cuenta nuestras condiciones y nuestra situación particular. Y, para ello, las claves fundamentales de nuestra propuesta son dos. La primera es la necesidad de desarrollar actividad política y social endógena. Euskal Herria necesita la vía vasca, su propia vía. Euskal Herria debe preparar y construir su futuro siendo dueña de su destino. A este proyecto lo hemos denominado vía vasca, un compromiso de priorizar la puesta en marcha de políticas desde aquí para las y los de aquí. Compartiendo una agenda vasca, situando en primera línea una manera endógena de hacer política y superando la tentación de mejorar las formas de relación de dependencia existentes en la actualidad. Y la segunda, la segunda es realizar un llamamiento a compartir el horizonte, el compromiso y la invitación a construir nuestra casa, que constituirá un lugar para la convivencia de toda la ciudadanía vasca. Por lo tanto, proponemos un trabajo en común para impulsar la construcción de nuestra casa. Esta actividad de construcción necesita básicamente de tres elementos. En primer lugar, se trata de un proceso de autoorganización. Los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria nos organizaríamos por nuestra cuenta, paso a paso, según nuestros acuerdos, complicidades y decisiones democráticas. Siempre sería mejor, evidentemente, si pudiera ser con un acuerdo previo con los estados español y francés. Pero si no es posible dicho acuerdo, la confrontación democrática con los estados es ineludible. En segundo lugar, debemos trabajar la cohesión entre los diferentes territorios de Euskal Herria, respetando las diferentes realidades y ritmos. La vía Navarra, la de Lapurdi, Vaxenafarroa y Xiberua, o la de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa en su totalidad, conforman la vía vasca. Y, en tercer lugar, es imprescindible desarrollar la soberanía de forma progresiva. Queremos decidir en Euskal Herria. No queremos quedarnos a la espera de un día señalado para empezar a decidir. Porque queremos decidir no solo nuestro futuro, sino también nuestro presente en el día a día, haciéndonos así cada vez más soberanos y soberanas como nación. Esta actividad, consistente en la construcción de la Casa de Todos y Todas las Vascas, necesita diferentes compromisos. Dichos compromisos conforman la vía vasca. En primer lugar, compromiso de priorizar un estilo constructivo de hacer política. Compromiso de convertir a la ciudadanía de Euskal Herria en el principal sujeto, equilibrando la articulación entre todos los agentes políticos y sociales. Compromiso de levantar la casa, el edificio, que será la casa de todas y todos. Compromiso de contemplar el principio de transversalidad en todas las actuaciones políticas. Compromiso de desarrollar actitudes que orienten y aprovechen la diversidad. Compromiso de construir nuestra casa basada en la igualdad de oportunidades y derechos entre toda la ciudadanía. Compromiso para la construcción de la casa que garantice los derechos sociales de la ciudadanía vasca. Y compromiso de priorizar el respeto y la solidaridad entre todas y todos los que compartimos y no comparten el horizonte de nuestra casa. Esta oferta política se la hacemos a los diferentes agentes y los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. No estamos haciendo una propuesta cerrada. Esta es una mano tendida. Una oferta para el intercambio de ideas con el objetivo de poder iniciar un camino de colaboración y trabajo conjunto. Hoy aquí, con toda la humildad del mundo, pero alto y claro, los y las soberanistas de izquierda organizadas en Euskal Herria, BILDU, queremos trasladar al resto de fuerzas políticas y a todos los agentes sociales de Euskal Herria un llamamiento para emprender la vía vasca. Porque nuestro pueblo nos lo está pidiendo. Porque nuestro pueblo mira a Cataluña y mira a Escocia. Es momento de que vascos y vascas nos miremos los unos a las otras, de que hablemos, de que nos pongamos de acuerdo para llevar a cabo cuanto antes la construcción de nuestra casa. La casa de todas y todos los vascos. Nuestro pueblo nos lo pide y, por lo tanto, respondámosle con toda la responsabilidad política que la situación nos exige. Es que ricas, con la retagatik. Gracias.